cómo crear vídeos de youtube con chat gpt lo primero que tenemos que hacer es ir a chat gpt e iniciar sesión en nuestra cuenta y añadir un chat nuevo en el chat nuevo daremos le tenemos que poner los prompts adecuados para que chat gpt identifique lo que nosotros queremos entonces yo voy a ponerle vas a pretender ser un escritor de guiones profesional de youtube va a aprender ser un escritor profesional de youtube claro estoy aquí para ayudarte perfecto un modelo de lenguaje perfecto ahora una vez me ponga todo esto le voy a poner créame un guión de youtube sobre dos puntos y le pongo la idea de vídeo que yo quiero por ejemplo las claves sobre el dinero créame un guión de youtube sobre el título las claves sobre el dinero le doy a enter y aquí me está escribiendo un guión para un canal de youtube con el título que yo le acabo de dar las claves sobre el dinero como podéis ver aquí dejamos que nos complete todo sección 1 sección 2 sección 3 y si queréis seguir ampliando este contenido que está dando chat gpt simplemente le damos a continuo le decimos continúa cuando termine por aquí y él seguirá escribiendo a partir de lo que yo ya me ha puesto aquí entonces con esto ya tendríamos un vídeo perfecto y bien guionizado para que podemos utilizar para crear nuestro propio vídeo de youtube y y y y y y